¿Qué tal, amigas, amigos? Pues, a petición de todas y todos ustedes, el día de hoy abordaré un tema que, pues, causa, causa escosor y no deja de ser preocupante. Me referiré, pues, a lo que es el acoso escolar o el llamado bullying, que es un tipo de agresión psicológica, verbal o física, y que se ha convertido, desde luego, en un grave, muy grave problema. Puede ser ejercido por algún niño que generalmente cuenta con el apoyo de un grupo que anima su conducta sobre otra persona, y quien suele presentarse indefensa y aislada. Los expertos aconsejan a los padres de familia que, en caso de detectar acoso escolar o bullying, tengan en cuenta y realicen lo siguiente. Primero, identificar y manifestar las emociones sin agresión. Segundo, discutir alternativas para responder a los acosadores y practicarlas antes. Tercero, no reírse de los chistes que hagan los compañeros burlándose u ofendiendo a otros. Cuarto, si es necesario, hay que acudir a terapia psicológica para encontrar la raíz del problema. El comportamiento ofensivo hacia los demás, de cualquiera manera que sea, no es justificable de ninguna forma. Por ello, amigas, amigos, padres de familia, maestros, hay que estar muy atentos a cualquier manifestación de acoso escolar o bullying en nuestros hijos, en sus alumnos. Si estamos al pendiente, estaremos a tiempo de evitar que el acoso escolar o bullying se siga presentando en nuestros planteles educativos.